Cuenta, ciudadano secretario. Cuenta, ciudadano secretario. Perdón, ciudadano secretario. La fracción parlamentaria del Bloque de la Patria va a hacerle observaciones al acta por escrito que se agragará al acta respectivo. Gracias, ciudadano diputado. Cuenta, ciudadano secretario. Cuenta, ciudadano secretario. Cuenta, sesión ordinaria del día, martes 1 de noviembre de 2016. Primer punto. Permiso solicitado por la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Melba Paredes, por 18 días. Reservado. Esto, señor presidente. En consideración de la Cámara, el punto único de la cuenta, el permiso solicitado por la diputada Melba Paredes por 18 días. Las diputadas y diputados que estén por aprobarla lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. Propuesta de orden del día, ciudadano secretario. Propuesta orden del día, sesión ordinaria del día, martes 1 de noviembre, noviembre de 2016. Primer punto. Comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Segundo punto. Presentación de varios hechos que configuran ruptura del orden establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Julio Borges, jefe de la bancada de la mesa de la Unidad Democrática. Presidente, Buenas tardes. En nombre de la bancada de la Unidad, en representación de toda la bancada de la mesa de la Unidad Democrática, queremos plantearle a la directiva de la Asamblea, que dado el hecho de que en las últimas horas, el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática que atraviesa nuestro país, dado que nosotros establecimos una ruta para rescatar la Constitución en Venezuela y para todos los venezolanos, dado que también el Vaticano abre una guía y una agenda en función de rescatar en el corto plazo el hecho más preciado de la democracia, que son los derechos humanos y el voto. Queremos comunicarle a la directiva de la Asamblea, como jefe de la fracción de la Unidad, que nosotros hemos planteado al Vaticano varios puntos sobre los cuales nosotros queremos rescatar la libertad, la Constitución y los derechos humanos en el país. El primero de ellos se debe a que tengamos en los próximos días la liberación de los presos políticos en Venezuela por la mediación del Vaticano. Y que sea una liberación plena, sin condiciones, sin excepciones, y que todos los presos políticos en Venezuela deban ser liberados en el corto plazo en el país. Y que Venezuela nunca más en su historia tenga la vergüenza de tener presos políticos y exiliados como los tenemos en este momento. El segundo tema que hemos puesto sobre la consideración y mediación que hace el Vaticano es que en los próximos días esta Asamblea Nacional recupere a plenitud todo su poder constitucional y recupere el funcionamiento pleno de la regularización de los tres diputados de Amazonas en los próximos días. Le hemos planteado también al Vaticano que de manera urgente se establezcan las medidas para asegurar a nuestro pueblo un sistema de libertad para que la gente sin colas pueda comprar lo que quiera cuando quiera sin humillaciones sin control político con productos hechos en Venezuela y también con un sistema de medicinas que permita que nuestro pueblo no se muera de mengua como está pasando en este momento. Eso se lo planteamos con urgencia al Vaticano para que se resuelva también de manera perentoria en nuestro país. En cuarto lugar le hemos presentado al Vaticano la urgencia de tener en los próximos días un nuevo árbitro electoral un nuevo CNE que represente a la totalidad del pueblo venezolano y no una parcialidad política que le robe como sucedió con el referéndum revocatorio el derecho a votar de la gente. y en último lugar le planteamos al Vaticano señor presidente que se revise de manera abierta y completa el cronograma electoral de Venezuela y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar en el corto plazo la posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional ese ha sido el planteamiento señor presidente que se le ha hecho al Vaticano cuando el Vaticano ha pedido intervenir intervenir porque hoy Venezuela es un país que está siendo intervenido por esta mediación internacional y teniendo confianza en el Vaticano nosotros queremos decir que hemos puesto estos puntos sobre la mesa no para ser resueltos en meses sino que podamos en los próximos días y semanas tener una posición clara de lo contrario nosotros nos pondremos de pie de esa mesa de negociación y seguiremos en la lucha que tenemos en todos los medios para dar la pelea por la libertad de nuestro país nosotros en quien creemos nosotros a quien representamos representamos al pueblo de Venezuela nosotros no creemos en el gobierno ni el pueblo cree en el gobierno creemos en el voto y creemos en el pueblo venezolano y por eso todo nuestro esfuerzo se hace en función de que nuestro pueblo pueda votar y todo el esfuerzo que se ha hecho con el referéndum es para que nuestro pueblo pueda resolver con el voto la peor crisis de su historia y todo lo que estamos pidiendo en este momento al Vaticano es tener un nuevo árbitro electoral un nuevo CNE un cronograma claro que adelante incluso lo más pronto posible ya las elecciones presidenciales y tener los derechos humanos y el abastecimiento y la economía que merece nuestro país en función de eso señor presidente en función de darle esa oportunidad que ha pedido el Vaticano para la próxima semana queremos diferir apenas por unos días el punto uno y dos de la agenda de hoy para que nosotros podamos presentarle a Venezuela que con la mediación internacional y la presión del pueblo podemos tener el voto el nuevo CNE nuestros presos políticos en libertad y un país que decida su suerte sin la violencia a la cual nos quiere llevar el gobierno es todo señor presidente gracias diputado Julio Borges tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez no se preocupe por el tiempo que el tiempo lo mide la presidencia y la presidencia es equitativa y la presidencia está consciente de la importancia de la quédese tranquilo diputado que no con sus interrupciones nos va a coartar este debate tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez buenas tardes gracias diputado Ramos Ayub saludo a todo el pueblo venezolano a todos los colegas diputados y diputadas lo primero que queremos en nombre del bloque de la patria es reconocer la mesa de diálogo que se ha instalado a instancias y creo que a insistencia permanente del presidente Nicolás Maduro Moro con su paciencia estratégica ha demostrado que el camino correcto es insistir en el diálogo nosotros en nombre de los diputados y diputadas de la patria queremos agradecerle al presidente por haber insistido siempre en el camino del diálogo un diálogo que hoy es acompañado por PUNASUR por el Vaticano por el Papa y que reconocemos en algunos diputados en la mayoría la decisión valiente que han tomado sabemos que no ha sido una decisión fácil y reconocemos esa decisión valiente reconocemos la valentía de quienes han asumido sentarse en la mesa del diálogo más allá por supuesto de las diferencias claras que tenemos con la intervención que me antecedió reconocemos la valentía y es justo hacer ese reconocimiento público apostemos todas y todos a la paz del país lo decíamos en la intervención de la semana pasada nosotros somos una fuerza política y reconocemos a la oposición como una fuerza política la reconocemos y por lo tanto el momento histórico amerita exige mucha responsabilidad política de todas y todos cuenten con nuestra disposición para trabajar por el camino del diálogo y de la paz sin embargo han pedido el diferimiento de un punto que para nosotros como ustedes saben es absolutamente inconstitucional primero esta asamblea sigue querido diputado que me antecedió en una situación de desacato es obligación de esta asamblea nacional reconocer todos los poderes que están en esta constitución y acatar las decisiones las sentencias para que sus actos vuelvan a ser válidos jurídicamente es la única forma de rescatar la validez jurídica de esta asamblea nacional segundo ustedes han hecho una convocatoria al presidente que no existe en ningún espacio de esta constitución no existe en la ley sobre el régimen para comparecencia de funcionarios públicos ya que el presidente no es considerado un funcionario público como lo dicen las distintas leyes si ustedes leen con tranquilidad si leen con tranquilidad los artículos de las diferentes leyes tanto en la constitución como en las leyes es desde el vicepresidente de la república hacia abajo los cargos que son de libre nombramiento y remoción y los cargos que son de carrera tal cual como dice el articulado de la constitución y las distintas leyes por lo tanto desde la convocatoria era una convocatoria ilegal e inconstitucional también igualmente ustedes han querido iniciar desde hace dos domingos un proceso de responsabilidad política que tampoco cabe a la figura del presidente de la república dice esta constitución cuáles son los modos cuáles son las formas con la concomitancia de los poderes para iniciar cualquier proceso contra quien representa la jefatura de gobierno y la jefatura de estado y por su carácter de jefe de estado tiene una protección especialísima en esta constitución por lo tanto querido diputado no es suficiente con diferir este punto que reconocemos como un avance valiente pero queremos dejar constancia desde el bloque de la patria que en Venezuela no existe el juicio la figura de juicio político para el presidente que en Venezuela no existe la posibilidad de interpelación de la asamblea nacional hacia el presidente que en la constitución están claramente determinados cuáles son las formas de control político que esta asamblea nacional puede ejercer sobre la figura presidencial y nosotros exigimos en nombre del pueblo venezolano que se respete esta constitución que no demos interpretaciones abiertas amplias ustedes saben muy bien que en derecho público lo que no está expresamente escrito no se puede hacer por eso queremos dejar hoy constancia que lo que hoy están difiriendo es absolutamente inconstitucional finalmente ustedes han jugado o argumentado con la figura del abandono del cargo que también está claramente desarrollada en la constitución bolivariana ante los abandonos temporales sustituye el vicepresidente y el abandono absoluto tiene que el presidente no estar ejerciendo sus funciones no somos los parlamentarios los que podemos evaluar si nos gusta o no nos gusta la gestión de un presidente le evaluará el pueblo al final del periodo constitucional cuando haya elecciones presidenciales recomendaciones en función de la intervención que me antecedió acatemos a esta constitución acatemos los poderes que hay en esta constitución acatemos las sentencias del tribunal supremo de justicia si queremos que esta asamblea nacional entre nuevamente en el marco de la legalidad segundo renunciemos a la violencia renunciemos a la guarimba como forma de hacer política asuma cada quien la responsabilidad de sus actuaciones políticas en Venezuela en el 2014 un ejercicio violento de la política y tiene que haber justicia aquí el presidente de la república vino a principios de año y dijo estoy dispuesto a crear una comisión paritaria de la verdad estoy dispuesto a que se evalúe la verdad a que haya justicia y después de la justicia el perdón con mucho respeto creo que el momento político los cálculos políticos no les permitió en ese momento acompañar esa voluntad de diálogo ojalá hoy ese camino que hemos iniciado sea sincero si es así bueno que haya justicia estamos dispuestos al perdón con justicia no sin ella tercero les proponemos sumarse a la agenda económica bolivariana nosotros reconocemos la emergencia económica que hay en Venezuela y estamos trabajando para ella el presidente ha generado tres líneas de trabajo una en fortalecer los precios petroleros dos en levantar una nueva agenda económica bolivariana para el país y tres en administrar de forma más eficiente los recursos ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo como es natural en la vida política esos son los planteamientos que hacemos nosotros le proponemos que se sumen a ella se sumen con sinceridad con voluntad de trabajo y entre todas y todos trabajemos juntas y juntos por solucionar los problemas del país y tercero sobre otros elementos que planteaba el diputado que me antecedió aquí está la constitución dentro de ella todo fuera de ella nada no nos pidan cosas que no están planteadas en la constitución así que queríamos ejercer este derecho de palabra señor diputado para reconocer la valentía del momento histórico que estamos viviendo para reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro por este diálogo y para dejar constancia de que la solicitud de interpelación al presidente de la república y la posibilidad de juicio político en Venezuela son absolutamente inconstitucionales son figuras que no existen en el derecho venezolano por lo tanto esta asamblea nacional debe renunciar a cualquier vía inconstitucional para resolver los problemas políticos que son naturales en la vida democrática de un país muchísimas gracias a todas y todos gracias señor diputado doctor rodríguez tiene la palabra el diputado Freddy Guevara muy buenas tardes presidente colegas parlamentarios en efecto esta asamblea nacional tiene una función que está clarísima en la constitución y en el ser el control político punto y en Venezuela no hay monarquía en Venezuela no existen los intocables o al menos no para la constitución capaz para la dirigencia del partido socialista unido de Venezuela si hay intocables como por ejemplo Rafael Ramírez que fue a chillar al tribunal supremo de justicia para que los magistrados del tribunal supremo dijeran que no se puede investigar su gestión en PDVS cosa que obviamente no se piensa aceptar pero esta asamblea nacional no va a abandonar en ningún momento su responsabilidad de hacer el control político el planteamiento que esta asamblea le ha hecho al pueblo de Venezuela implica avanzar en un juicio escuchar las opiniones del pueblo desgarradoras que tuvimos la vez pasada y poder concluir no solamente en la responsabilidad política sino también en determinar si hay o no abandono del cargo y se le ha planteado al pueblo de Venezuela que la asamblea nacional es el instrumento para tomar las decisiones y es el pueblo de Venezuela el que las tiene que hacer acatar a través de la movilización del pueblo es por ello que desde la unidad se le hizo un planteamiento muy claro al país de avanzar en el juicio político y convocar a todo el pueblo de Venezuela a Miraflores la mayoría de los parlamentarios de la unidad han planteado atendiendo una invitación del Vaticano atendiendo una invitación de la Iglesia Católica la necesidad de avanzar en un proceso exploratorio que ojalá le pueda dar soluciones a nuestro país desde Voluntad Popular en voz de nuestro líder Leopoldo López hemos manifestado nuestro planteamiento en diferentes oportunidades hemos dicho que creemos firmemente en que tiene que haber un diálogo real y sincero hemos dicho que no vemos hoy las condiciones para que esto se dé y que depende del gobierno nacional darlas liberar presos políticos abrir canal humanitario devolver el 20% una cantidad de gestos que desde Voluntad Popular y varios partidos de la unidad pensamos que son esenciales para que el país vea que el proceso de diálogo no es para darle más oxígeno al gobierno sino por el contrario para darle soluciones a nuestro pueblo con este planteamiento Voluntad Popular haga un debate en la unidad y nosotros si bien mantenemos nuestra posición y lo hemos dicho públicamente hemos reiterado que consideramos que este juicio debe avanzar que se debe mantener la movilización al Palacio de Miraflores respetamos y aceptamos la opinión del resto de nuestros parlamentarios entendiendo que en este bloque mayoritario son mayoría valga la redundancia y que nosotros formamos parte de un bloque que el pueblo de Venezuela votó por él en bloque y así que nosotros ganamos esta asamblea en unidad y tendremos que continuar en unidad Voluntad Popular cree firmemente que tenemos un compromiso de mantener el camino para el cambio político y reiteramos que hoy creemos que no están dadas las condiciones para este proceso pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ejercer la presión política democrática y no violenta para que realmente el gobierno dé muestras de buena voluntad tal como lo dijo nuestro líder Leopoldo López quien por cierto se encuentra aislado desde el viernes no le permiten que entre ni un familiar ni un abogado no sabemos del estado de Leopoldo López ni el sábado ni el domingo ni el lunes ni el día de hoy pero su llamado ha sido muy claro esperamos nosotros entonces que estas condiciones se puedan mejorar que ojalá el país vea realmente que el diálogo va a tratar soluciones y hacemos voto para que este diferimiento no sea eterno tal como lo ha planteado el jefe de la fracción Julio Borges queremos reiterar el compromiso con que no volvamos a rodar que no volvamos a diferir una decisión política que tenemos que tomar si el presidente de la república sigue fuera del marco de la constitución por ello entonces dejamos nuestra posición en este espacio y dejando clara la visión que hemos dicho desde Voluntad Popular reiteramos que respetamos y aceptamos la opinión mayoritaria del resto de nuestros compañeros entendiendo que todos fuimos electos en una alianza unitaria y no solamente en bloques de partidos políticos muchas gracias muchas gracias al diputado Freddy Guevara el último orador inscrito soy yo espero espero que el que el diputado Pedro Carreño con su habitual urbanidad preste atención al debate bueno compañeras y compañeros de cámara yo he escuchado con mucho detenimiento la intervención del diputado Julio Borges por supuesto que como jefe de la bancada por supuesto que respecto de su contenido conversamos bastante por el momento particularmente delicado por el que está atravesando el país y por supuesto sucede también la intervención del diputado doctor Rodríguez y de Freddy Guevara yo creo que si nosotros comenzamos otra vez y es una permanente tentación que tenemos todos de comenzar a repetir circularmente nuestros mismos argumentos vamos a caer exactamente en lo mismo que es lo que queremos superar no se trata por supuesto de reproducir el eterno dilema del huevo y la gallina que cosa fue causa que cosa fue efecto el problema es que en este momento por las razones que todos conocemos el gobierno tendrá la suya y la sostendrá nosotros desde la oposición diremos en lo que creemos y de lo que estamos convencidos pero así no vamos a resolver absolutamente nada se ha iniciado un proceso de diálogo que no es la iniciativa de ningún sector del país sino una solicitación un requerimiento de la comunidad nacional de la comunidad internacional que está preocupada por el caso Venezuela porque aquí hay una crisis crisis que no se puede negar que es grava y es profunda y es económica y es social y es política no voy a adentrarme en ninguna otra consideración para no caer en lo mismo de la argumentación circular tenemos una crisis y tenemos que resolverla y esa ese planteamiento esa exigencia que está haciendo la comunidad internacional porque Venezuela se ha convertido en caso y porque si aquí hay un estallido o un problema o sigue agravándose nuestro problema ese problema se puede irradiar más allá de nuestra frontera y convertirse en un conflicto regional y cuidado sino mundial requiere ser resuelta y atendida por eso la solicitación y el requerimiento de la comunidad internacional encabezada nada menos que por el Vaticano que si el Vaticano se ha movido a solicitar y a exigir que las partes en controversia para decir el gobierno y la oposición venezolana deban sentarse en una mesa de diálogo para tratar de resolver pacíficamente los conflictos pues hay que hacerlo no podemos negarnos esa oportunidad más allá de los excesos y de los grupos radicales de parte y parte que no proponen nada viable para salir de esta crisis y lo que al parecer creen que la continuación del conflicto es lo que le da tema para su argumentación todos pagamos un costo político por sentarnos en la mesa de diálogo y así tenemos que asumirlo ahí hay varios equipos varios grupos y hay que asumirlo con coraje y decirlo claramente nosotros estamos dispuestos a pagar el costo político yo creo que por cierto que mínimo que supone sentarse en la mesa de diálogo porque sería mucho mayor el costo político de negarnos una oportunidad de resolver los problemas de Venezuela y así hay que asumir simplemente así hay que asumir por supuesto y hay que decirlo también en lenguaje muy crudo todo proceso de conversación supone recíprocas concesiones y para decirlo transacciones no en el sentido contractual de la palabra transacciones así es porque si no hay transacciones no va a haber acuerdo si tú le vas a exigir al sentarte a la mesa de diálogo a la otra parte que cumple exactamente con tu ADMQ con tu agenda la otra parte no lo va a aceptar y per contra si el gobierno nos planteara a nosotros una serie de exigencias que solamente son válidas para ello lo cual constituiría en no poca medida dejación de nuestros derechos constitucionales nosotros tampoco lo vamos a aceptar y se trancaría el juego ya que acostumbrémonos a entender que un proceso de diálogo supone recíprocas concesiones y transacciones dicho en el sentido político de la palabra por cierto que la definición del código civil es perfecta aunque lo define para los contratos la transacción es un contrato o un negocio por las cuales las partes mediante recíprocas concesiones ponen fin a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual y de eso se trata poner fin a los problemas pendientes y precaver los litigios o los problemas eventuales no voy a recomendarle moringa a nadie ni siquiera a mi propia bancada bueno por supuesto que el diferimiento si así así como esta asamblea no es tan inexistente por manera que al gobierno le preocupa que aquí realicemos un procedimiento para responsabilizar al presidente eso es así eso es verdad por mucho que se diga que estamos en desacato que no existimos etcétera etcétera por supuesto comprendemos y consideramos válido desde el punto de vista del gobierno esa argumentación no puede decir otra cosa pero la verdad es que el gobierno le preocuparía más allá del propio país internacionalmente un pronunciamiento de esta asamblea en el sentido de responsabilizar políticamente al presidente y es legítimo y comprensible que planteen el diferimiento mientras conversamos como es perfectamente posible que nosotros pidamos señales manifestaciones claras de por ejemplo comenzar a liberar presos y detenidos que consideramos políticos y que no tienen por qué estar presos y detenidos y privados de libertad desde nuestro punto de vista y este proceso ha comenzado a darse o sea nosotros estamos aquí honrando la palabra empeñada en el sentido de comenzar a dar señales y parte y parte para ver si con ese diálogo llegamos a algo hasta aquí para los que se oponen al diálogo les quiero decir hemos llegado hasta aquí sin dialogar para que no se le eche la culpa a nadie sobre todo a nosotros o a ustedes desde el sector de sus radicales hemos llegado aquí sin diálogo ahora si hemos llegado aquí sin diálogo se supone que deberíamos buscar inteligentemente una posibilidad de salir de esta tranca y recurrir al diálogo que el diálogo no significa que nadie recibe a su propia posición a lo mejor Dios quiera que no ojalá nuestra voluntad la de parte y parte sea lo suficientemente de componedora o que nos sirva para resolver la situación pero si pasan unos pocos días y es 12 días y no tenemos ningún resultado pues tendremos que pararnos y cada cual seguirá activando sus propios mecanismos para los que creen para los que creen que esto es una especie de capitulación sin hedíes que no se equivoque en medio de la guerra y el visticio a veces hay que hacer una tregua hasta para recoger los muertos y los heridos y eso no debe acomplejarnos y eso lo debemos asumir públicamente ante el país sin ningún tipo de complejo nosotros no podemos abordar un tema tan grueso como este desde una posición de culpa y de temor y no decir exactamente lo que estamos pensando estamos pensando en buscar una solución pacífica al conflicto que tenemos en Venezuela porque el conflicto existe y hasta ahora con el choque y la confrontación no hemos logrado resolver el conflicto así de simple ese es el dilema bueno por supuesto que esto tiene un término esto no es cine 10 como antes dije la mesa me han informado yo no asistí que las primeras reuniones habían sido muy positivas que privó un lenguaje de respeto y de armonía ojalá eso mejore y produzca resultados en el corto plazo con esas cuatro mesas creo que se vuelve a reunir el próximo 11 el 12 el 13 ya tendremos que ver si las cosas que hemos propuesto y que tenemos que resolver de punto acuerdo van marchando o no yo creo que hay disposición de parte y parte que las cosas se desfranquen y eso supone tratar todas las materias a las que ha hecho referencia el diputado Julio Borges porque esas materias que ha planteado el diputado Julio Borges y también por supuesto el tema económico el tema de de la crisis alimentaria etcétera en los términos en que lo planteó el diputado Héctor Rodríguez también tienen que ser resueltas más allá de la diferencia gobierno oposición así es que nosotros asumimos nuestra respuesta quiero dedicarle unas pocas palabras a la intervención del compañero Freddy Guevara porque me pareció una intervención muy honesta y muy sincera nosotros en la unidad tenemos diferencias y las hemos sabido resolver mientras aquí algunos se estaban frotando las manos creyendo que hoy iba a haber una especie de implosión de la mesa de la unidad de su fracción parlamentaria alrededor del tema escuchamos la intervención de Freddy Guevara muy honesta y muy cabal y muy moderada defendiendo los principios y la posición que ellos en este momento creen y que es absolutamente respetable porque no es ninguna posición paratada ni insensata ni irracional la que ellos están sosteniendo porque en este momento tienen serias dudas y muy graves dolencias por razones de los padecimientos a que se han visto sometidos muchos de sus principales líderes especialmente Leopoldo que es el jefe de su partido eso es perfectamente comprensible ahora Freddy no hizo referencia Freddy no hizo referencia a un comunicado que hace un par de días produjo voluntad popular en el sentido de decir bueno en este momento consideramos que no están dadas las condiciones para que nos sentemos pero si vemos que las condiciones cambian estamos perfectamente dispuestos a atentarnos en ese diálogo eso dice mucho de su buen talante y de su disposición a contribuir en este proceso en el que ojalá salga ganando toda Venezuela así es que yo de verdad Freddy le doy las gracias a ustedes a voluntad popular por esta posición tan diáfana y tan responsable que han tenido frente a este viva Venezuela mi patria bella ojalá ojalá que nosotros nos liberemos de los y ni siquiera nos critico ojalá nos liberemos de los extremistas de parte y parte hay algunos que de buena fe desconfían en el sector del gobierno y en el sector de la oposición de lo que estamos haciendo del paso que nos hemos atrevido a dar ambos bien yo no digo que ni siquiera aislarlos más bien comprender las razones de sus reservas y tratar de convencerlos y de enrolarlos a esto que es una causa y un problema común a veces uno dice bueno que es el que no está aquí seamos tolerantes porque todos tenemos angustia y todos queremos resolverla yo estoy seguro que si el diálogo va a dar resultados en el camino seguramente que van a disminuir mucho las por cierto muy pequeñas reservas y quejas que ha habido a través de los medios y las redes sociales yo creía que el impacto de la reunión iba a ser dramáticamente mayor no para mi sorpresa el impacto ha sido mínimo mínimo ¿por qué? porque si tú ves la encuesta algo así como el 70% del país independientemente de su evaluación pro gobierno pro oposición o pro nadie algo así como el 70% del país está de acuerdo con que nos sentemos en la mesa de diálogo a tratar de resolver los problemas del país y eso está claro es un mandato clarísimo además y quiero ser insistente el diálogo es un proceso de tracto sucesivo que se tiene que ir cumpliendo poquito a poco si se cumple si se cumple seguimos adelante si no se cumple tendremos que parar y además no olvidarnos quitarnos de encima aquella máxima del derecho romano don't des don't facios 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 doy para que des doy para que hagas hago para que hago para que hagas y doy para que des vamos a hacer eso vamos a tratar pero si de buena fe tenemos cosas muy importantes que tratar y hay que resolver y si esas cosas se van resolviendo pues seguimos en la mesa de diálogo y si no no ha ocurrido nada y cada cual pues seguirá activando los mecanismos democráticos y constitucionales en lo que crean muchas gracias compañeras compañeros vamos a pasar a votar la proposición de diferir los temas contemplados en la en el orden del día de hoy los diputados y diputadas que estén por diferirlo se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado se cierra la sesión y convocamos para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde la sesión con la señal de costumbre Gracias.